Esas perlas que tu guardas con cuidado En tan lindo estuche de peluche rojo Me provocan, nena mía, loco en todo De contarlas beso a beso enamorado Yo tuve un sueño feliz Quise hacerlo una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaban las palomas del milagro Y escucha dulce bien lo que escribí Era ninguna playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que ahí estabas celebrándose una tira Debajo de un mal mar Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Era que todo fue un sueño Pero lo agredí en sueño porque te pude besar Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Las aves pueden volver al nido Pero las almas de que han querido Cuando se alejan no vuelven más Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de carmín Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo de ti Aunque quiera olvidarme Ha de ser imposible Porque eterno recuerdo Tendrá siempre de mí Mis caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Alejado de ti Ayer te vieron pasar Del brazo de otro querer Y yo que por ti mujer No me canso de penar Amigos que tengo allá Me escriben que ni a tu amor Se lo das a otro señor Con quien sales a pasear Música Lindo capullo de Alelín Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Cabo lleno de alegría Te odio Te odio Y sin embargo te quiero Te odio Y no puedo olvidarte No puedo Vida mía explicarte Cómo es que si te odio Te quiero Y te adoro Y padezco por ti Mis noches son tristes Me ciegan los dedos Quisiera matarte Y besarte a la vez El odio es cariño No me cabe duda No me cabe duda Porque te odio Y te quiero a la vez Y no vivo sin ti Allá en Brasilia Hay una mora Que tiene los ojos más lindos De un lucero encantador Ay, mora Acaba de querer No me martirices más Que mi corazón está Que se demora Por quererte tanto, mora Por quererte tanto, mora Música Música La vecini está enfrente Bonamente se ha fijado Cómo camina la gente Cuando sale el operador ¿Qué millimeters de autonomous? ¿Cuándo van la iglesia? ¡Gracias!